Dios llama a la madre Pierina de Michelli desde su niñez a una singular vocación, que confía al culto de la reparación al divino rostro de su hijo Jesús. La beata Pierina de Michelli ha recibido de Dios el don específico de vivir la atracción, la fascinación singular y única hacia el divino rostro de Jesús, de consagrar a este rostro divino y radiante su existencia y su apostolado, de dirigir la atención del hombre de hoy al rostro de Jesús. Ningún hombre puede saciarse a sí mismo, ni mucho menos salvarse por sí solo. Por eso es necesario que dirija su mirada al rostro de aquel que por la gloria de Dios y en expiación de nuestros pecados ha sido atravesado y lo mire a él ininterrumpidamente. Desde el Viernes Santo de 1902, Jesús, durante la adoración de la cruz, le había pedido un beso en el rostro ultrajado, de crucificado. Había crecido en Josefina de Michelli el amor cada vez más intenso a aquel rostro humano divino y Jesús se había revelado a ella pidiéndole precisamente esto. Quiero que mi rostro, el cual refleja las penas íntimas de mi ánimo, el dolor y el amor de mi corazón, sea más honrado. Quien me contempla, me consuela. Con el pasar de los años, Jesús se le aparece a veces triste, a veces ensangrentado y le pide reparación. Así fue creciendo en ella el deseo de sufrir y de inmolarse por la salvación de las almas. El martes de pasión, Jesús le vuelve a decir Cada vez que se contemple mi rostro, derramaré mi amor en los corazones y por medio de mi divino rostro se obtendrá la salvación de tantas almas. Oh divino rostro de mi dulce Jesús, por la ternura de amor y el sensibilismo dolor con el que te contempló María Santísima en tu dolorosa pasión, concede a nuestras almas poder participar de tanto amor y de tanto dolor y cumplir lo más perfectamente posible la santísima voluntad de Dios. Amén. Amén. Amén.